Is it too late now to say sorry, cause I'm missing more than just your body, oh, is it too late now to say sorry Hola mi familia del internet, bienvenido a otro video en este canal El día de hoy no les traigo un vlog, ni un reto, sino les traigo un challenge Y este es un challenge que mi amiguita del canal de Chilo Tips No sé si lo estoy diciendo bien, pero perdóname si lo estoy diciendo mal Ella me hizo tag en este challenge, no, en este tag, me hizo tag en este tag Y es el tag de las 50 cosas sobre mí Nunca lo había visto yo en esta forma, pero me encantó cuando yo vi su video de ella Y decidí hacerlo porque ella me hizo tag en este tag Si ustedes no saben quién es Chilo Tips, es una chica súper súper divertida Me encanta ver su vlog, siempre que veo su video y su vlog me pone buen humor Porque siempre es súper chistosa Es una chica cool y si no la han visto les voy a dejar el link abajo de su canal Para que pasen y le enseñen un poquito de amor y se suscriban a su canal y vean su video Porque hace unos videos súper chistosos Pero sí, gracias chicas por hacerme tag en este tag Y vamos a empezar con las preguntas Yo casi no la he leído o no he pensado en qué decir Solo todo lo que yo diga va a ser de mi coco Entonces vamos a empezar La primera pregunta dice Fecha de nacimiento, yo nací en julio 9 del 84 Sí Número 2, pregunta número 2 Color de ojos, ojos son cafeces Pregunta 3, color de pelo Mi color natural del cabello es un café oscuro Pero ahorita lo tengo como un rojo todo ya feo Que no sirve, que me lo tengo que volver a pintar Pero he estado súper lazy y no quiero hacérmelo Eso ya, pero es café oscuro Pregunta número 4 Chocolate negro o chocolate blanco Yo odio el chocolate blanco Prefiero el chocolate, no negro Pero el chocolate regular El milk chocolate, ese es mi favorito Número 5, helado favorito Me encanta el helado de strawberry, de fresa Ese es mi favorito Número 6, ¿te has emborrachado? No, yo nunca me he emborrachado Nunca he tomado Nunca he probado ninguna bebida Eso no, nunca me he emborrachado Número 7, ¿te has roto algún hueso? Sí, yo me rompí la muñeca del brazo ¿A dónde está la muñeca? Esta parte del brazo, del wrist Yo me lo quebré Me lo quebré cuando tenía como unos 7 años Y mi papá no me creía que tenía el hueso quebrado Y me dejó así por dos días Y yo con dolor y dolor y dolor en el huesito En mi brazo Hasta que me llevó mi mamá Y le dijeron que estaba mi muñeca quebrada Pero sí, malo papá Número 8 Última canción que escuchaste Una canción de mi hija Tatiana Porque a ella le encanta la música Y siempre que la voy a dejar a la escuela Me pone su banda favorita Yo creo que fue una de 21 Pilots Una canción de ese grupo Número 9 ¿Cantas en el baño cuando me baño? Sí, a veces canto cuando estoy bañándome Pero a veces sí, a veces no Depende cómo me sienta Número 10 ¿Color preferido? Me encanta el dorado El negro, el gris El color aqua El color verde como caca Like el color green Caca, no sé Caca green I don't know cómo se dice Pero esos son mis colores favoritos Número 11 ¿Eres súper tistiosa? No Yo no soy No creo en nada de esas cosas Número 12 ¿Duermes? Si estás Casi Yo durante el día no duermo No me tomo ninguna nap Siempre Sí me acuesto en mi cama Y veo TV Pero no Es que me voy a dormir Me cuesta mucho dormir Durante el día Número 13 ¿Cama con almohadas o sin ellas? A mí me encantan las almohadas Yo puedo dormir con el montón de almohadas Y la barba se enoja porque me dice Te vas a quebrar la nuca de tantas almohadas que tenés Pero a mí me encanta dormir con almohadas Número 14 ¿Tocas algún instrumento? Sí Cuando yo estaba más joven Tocaba la flauta Ahora toco el ukulele Y estoy empezando a tocar el piano Estoy aprendiendo a tocar el piano Me encanta aprender nuevos instrumentos A mí me gusta tocar música Me encanta eso Número favorito es la 15 Mi número favorito es el 17 y el 9 Son mis números favoritos Número 16 ¿Lluvia o sol? Me encanta la lluvia Me encanta No me gusta Antes me gustaba mucho el sol El verano El calor y todo eso No Ahora me encanta la lluvia La lluvia Yes Número 17 No soportas No soporto cuando la gente come con la boca abierta No 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 Lo soporto Número 18 ¿Fiestas o ferias favoritas? Yo casi no soy de fiestas No me gusta ir a fiestas Y ferias Ahorita aquí Están super super caras Que ni vale la pena ir a esas fiestas A esas ferias So no No tengo ninguna favorita Número 19 Disney o Warner Brothers Disney al 100 Me encanta Disneyland Todo lo que tiene que ver con Disney Me encanta So Disneyland Disney Número 20 ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeña? Las Barbies Me encantaban las Barbies Yo tenía un cuarto lleno de Barbies Tenía las casas Los carros Como cienes de Barbies Me encantaban las Barbies Número 21 ¿Cómo se llama tu osito de dormir? No tengo osito Pero mi osote se llama la barba 22 ¿Qué cambiarías de tu vida? Yo creo que lo que cambiaría No creo que cambiaría nada Dios me dio esta vida por un motivo Y yo estoy contenta con mi vida a este momento Y no cambiaría nada 23 ¿Películas favoritas? Yo soy una romántica Me encantan Me encanta Age of Adeline Si no la han visto Vayan y véanla Esta está Me encanta esa película También una de acción Que siempre puedo ver Y me toca mucho el corazón Es la película 13 Hours O esas de los Marines O de los Armies Esa película está Me encanta esa película 24 ¿Tormentas te gustan o te asustan? A mí me encanta la tormenta Me encanta dormirme Y oír esa tormenta Afuera de mi ventana Me gusta Me encanta Y no me da miedo 25 Algo que nunca te quites Y que siempre llevas puesto A este momento La única cosa que nunca me quito Son estos aretes de acá arriba Este Y tengo uno aquí Pero no se ve Porque tengo como un arete De esos clear ones Que no se ven Pero esos dos aretes Nunca me los quito Ya llevo 11 años Con esos aretes puestos Número 26 ¿Qué hay en las paredes de tu habitación? Yo tengo en mis paredes Tengo a un lado Tengo muchos cuadros Con fotos de mis hijas De mi esposo De la familia Tengo cuadros Puestos en mis paredes No tengo 27 Número 29 Una persona especial Una persona especial Es mi mamá Mi mamá siempre está allí Cuando yo la necesito La quiero Y la adoro Y Es todo para mí Mi mami Número 30 Tus mejores amigos Yo no tengo mejores amigos Pero Las personitas Que siempre Están conmigo Y Yo comparto con ellas Son Tatiana Adrina Kaeli Y Isla Y la barba Son mis personas Mis mejores amigos 31 Tu opuesto ¿Qué es eso? 32 Algo que valió la pena hacer Mi tatuaje Me encantan los tatuajes Pero este tatuaje Tiene una historia Súper larga Atrás de ella Y Lo único que voy a decir Es que mi mamá No le gustan los tatuajes Y yo tuve que cubrir Este tatuaje Por un año Pero al final Al final valió la pena Me encantan los tatuajes Y ya se le quitó la cosa Que No le gustan Pero sí Mi tatuaje valió la pena 33 Algo pendiente Que tengo que Grabar otros videos No he grabado Ya llevo dos semanas Que los tengo que grabar Y estoy muy de lazy Y eso es lo que tengo pendiente Un lugar para el verano Ah Me encantaría Ir Como a Cancún Un lugar Para el invierno Reno Es el lugar más cerquita que tengo Y me encantó Y me encantó Ahorita que fui Y está bueno Ahorita para el invierno La nieve está Ah 36 Una fobia No Yo le tengo Horror Al mar Horror Solo pensar que mis patitas están allí en el océano Adentro de esa agua Y yo no sé que está abajo de mí La profundidad O lo que vive abajo de mí Es una fobia que tengo Odio Odio Estar adentro del agua En el mar Me gusta Yo voy a la beach A la playa Pero no paso de mis rodillitas ¿Está adentro? No paso Ah 37 Algo O alguien que marcó un antes y un después en tu vida No sé Esa está muy difícil Esa Vamos a la siguiente 38 Lo que más deseas ahora mismo Ah Ahorita Ahorita Deseo Poder acostarme Todo el día en mi cama Sin hacer nada Y ver series En Netflix 39 Un momento Un momento de felicidad Ah Yo creo que los nacimientos de mis niñas O cuando ellas hacen algo Un achievement en la escuela O algo que ellas hacen nuevo Me encanta Y es un momento de felicidad para mí 40 Un momento triste Yo creo que el momento triste que yo he tenido Ha sido la muerte de la abuelita de la barba Porque yo estuve allí cuando ellas falleció Y fue un momento triste Y nunca yo había pasado por algo así Y ese momento siempre Siempre que pienso en ella Me recuerdo como falleció Y mi suegra que triste estaba Y todas las tías y tíos de la barba Una travesura No No tengo travesura Un defecto Mi gordura Es un defecto Una virtud Yo creo que soy Mi virtud es Como Cariñosa Y tengo mucho respeto Por la gente 44 Tu hobby Mi hobby para mí es tocar mis instrumentos Aprender más de ellos Y practicar y practicar Y también me gusta mucho esto de YouTube Editando los videos Haciendo videos Haciendo vlogs Guardando recuerdos para mis niñas Cuando ellas crezcan Y vean sus videos También me gusta mucho Mucho El maquillaje Me encanta Estar jugando con maquillaje Pero ahorita en este año Si me he calmado un poquito más En ese aspecto Pero si me encanta 45 Libro que estás leyendo ahorita No estoy leyendo ningún libro Pero si trato de leer la Biblia Todas las noches Una fruta Me encantan las naranjas Pero que estén frías Me encantan 47 Animal favorito Los perritos Me encantan los perros Y 48 Un consejo Sigan siendo ustedes No dejen que nadie les cambie eso No tengan miedo De cómo son ustedes Todas las personas son diferentes No traten de confiar a nadie Y sean ustedes 49 ¿Qué le dirías a tus suscriptores? No se olviden de suscribirse a este canal Para que no se pierdan en ningún videito Y denle like al video No se olviden siempre De darle like al video Y la última pregunta Número 50 ¿Te gustó el tag? Sí Me encantó este tag Gracias Chilo Tips En hacerme tag En este tag Ojalá que les gustó este tag Y no se olviden de suscribirse Comentar Compartir Y toda esa onda No se olviden de ir Y chequear a Chilo Tips Abajito Les voy a dejar su link No se olviden de darle like Suscríbanse a su canal Y sean parte de su divertida comunidad De ella Porque me encantan Sus videos de ella Están al 100 Siempre me encantan verlos Pero sí Como siempre les digo Se me cuidan Y los miramos Para el próximo video Adiós